¿Qué anda haciendo mi viejón? Ya llevas muchos días tomándome, hijo. Ya párale y vete para tu casa. ¿Qué anda haciendo el viejón por aquí? A estas horas de la madrugada. ¿Para qué se preocupa por mí? Yo ando a gusto aquí en la pisteada. Les voy a presentar al viejón. Con orgullo lo digo es mi padre. Para mí el viejo ha sido el mejor. Por eso es que lo hizo mi madre. Yo le quiero dar gracias a Dios por prestarle a mis padres queridos. No hay dinero que pague el amor que para este borracho has tenido. No hay dinero que pague el viejón. No hay dinero que pague el viejón. Si música quiere escuchar. Que nos toque el conjunto y la banda. Ando a gusto porque ahora el viejón anda alegre tomando conmigo. Y esta noche vamos a pistear como lo hacen los grandes amigos. Sírvele otra cerveza al señor anda alegre que al cabo es la neta. Si mi madre se agüita ni hablar el viejón con amor la contenta. La bonita. Vamos a dedicar a estas mañanitas con muchísimo cariño a la Virgen de Guadalupe. Y que escuchan los fuertes en los aplausos a la Virgen de Guadalupe. ¡Vamos de esta fiesta! Y esto para ustedes es Grupo Kính, suena y dice... Como mi cariño es nuestra madre santa, la Virgencita Nedo Guadalupe. A ver la gente bonita que escuche fuerte los aplausos para ver si está en Guadalupe, estamos de fiesta. Suena, gruta. Qué linda está la mañana en que vengo hasta llorarte. Venimos todos conjuntos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la fila del mojito cantaron los ruiseños. Y a ver el amanecierto y a la luz del día no dio. Levantaste de mañana, mira que ya amaneció. El aplauso, el aplauso que escuche. Ahí es con mucho cariño a la Virgen de Guadalupe. ¡Cóngelos! Ahí es con mucho cariño a la Virgen de Guadalupe. Ok, ok, ahora el buen se quedó. Ahí quedó con muchísimo cariño. Ahí es con mucho cariño. La Virgen de Guadalupe. Ya vine de a donde andamos. Se me concesió poder A mí se me afiguraba Que no se volvería a ver Parece esta amapolita cortada en el amanecer Y porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por estar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reciente De las nubes coloradas Si tienes amor pendiente Puedes darle respiración Y ahí se vuelve que andaba ausente Y este no contiene nada Estrellita Lágrimas llores Cuando me acuerden Esa mujer que yo amaba tanto Tomar mi acuerdo Y verla que hiciera Para adorarle calma y brillar Tomar mi acuerdo Y verla que hiciera Para adorarle calma y brillar Y verla que prendió Cual es el odio Con tu causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la entrada Me abandonó Yo la quería Más que a mi vida Pero la entrada Me abandonó Más que a mi vida Más que a mi vida Más que a mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y viene sin descansar escuela, la escuela valga la redundancia, dicen por ahí el que sabe. Ahí escuela de garzones es el encargado de buscarle los reparos a este toro. Así es que listo señora, vamos a ver mi escuela. Llega la hora de enfrentar el poderío de un toro llamado especial a la liga que viene ahora sí señores, a probar suerte, a ver si se afila y se enfila a las grandes ligas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno muchachos, es un toro de regalo, no hay ningún compromiso. Simple y sencillamente por ahí poniéndose el toro Pero vamos a ver muchachos Porque en mi casa el amor se hace muy temprano Cuando no está temprano Lo malo es que es si estoy o no estoy Y esto ya se ha hecho un cabrón ¡Órale, ¡ámonos! Aprovechenlo, mis pueblos, aprovechenlo nomás Aprovechenlo, mijo De una vez en lo que vaya a pasar que pase Que al cabo la vida es corta, mundo, y te vas a quedar ¡Órale, ¡ámonos! ¡Élala! ¡Huyela, huyela! Esto es lo bonito La música que calienta Que nos anda en corazón ¡Chichano! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ah, ya está, mi señor! ¡Qué tiempo pelea! ¡Qué tiempo pelea! ¡Qué tiempo pelea! ¡Vamos a ver qué dice La música que nos está en corazón Pero ¡ajajaja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Y ahora sí, señor, hay que por algo Quítenle, perijero, quítenle, perijero Y alcanza a destrabar, muchachos, alcanza a destrabar Y ahora sí, señor, vamos a ver, muchachos ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abrele, señores, pues ahí quedó! Que lo disfruten al máximo, compañeros, claro Para el gran amigo Chicharrín Por ahí los taquitos sabrositos Ahora pues, con muchísimo cariño a mi gran amigo Juanito ¡Continuamos este tema pues para todos ustedes!